El Cielo de la Paz 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 Te digo que no, boludo Que no la puteen, ese no quiere decir que sea peronista Ahora es difícil saber quién es o quién no lo es Mira, esta palabra hay que cuidarse ¿Viste lo de las gráficas? No, no, ¿qué pasó? Lanzamos afiches en las calles y amanecieron todos pintados con la cruz desvástica ¿La qué? La cruz desvástica La cruz nazi, boludo Ah, pero son chicos que no tienen nada que hacer, no le da importancia No, 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 son chicos que no tienen nada que hacer y nada que hacer Había afiches de otras cosas, había afiches de un circo, de una película Solo pintaron los nuestros ¿Pero qué? ¿Pasó algo más? Sí Esa amada seina, le dicen que si presenta la obra, le cortan la cabeza Ja 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 No dejaste de embromar, Pablo, mira con lo que me sale Ahora decime que esta noche aparece una cabeza de caballo cortada en mi cama ¡Dejate de coger! Ah no jodas, boludo, no están bien las cosas ¡Vení para acá! ¡Yo puseme un sanguíntele que iba a recuperar, si no me mojé, le corta la pelota! ¡Me quedé diciendo aquí carajo invertí en teatro! Mira, yo lo entiendo perfectamente Perfectamente, pero también entiendo que no es el momento de hacerla. La prensa ve con muy malos ojos que se hable de esa mujer justo en este momento. ¿Sabes qué van a decir? ¿Sabes qué van a decir? Que somos proselitistas. ¿Qué me importa lo que diga la prensa? Escuchame, nadie puso manita que yo. Nadie. Ni la Secretaría de Cultura, ni un puto partido político me dio una mano. Si dicen que es proselitismo, me lo paso a todos por los güeyes. Mirá, no sé, pero Ignacio lo tienen agarrado de las pelotas de los dos lados. Los peronistas porque dicen que se atrae a Mancidón el santo nombre de Eva Perón. Y los antiperonistas porque dicen que están usando el nombre de esa mujer como propaganda política. Pero para un poco, mirá cómo te ponés. No es la silla de verdad. Es un hombre de teatro, nada más. Ah, me vas a decir que es mentira que están usando el nombre de Eva Perón para la propaganda política. Nos vamos a hundir con ellos. La historia está fresca todavía, viejo. Pero ahí te equivocás, Pablo. Porque la historia no está fresca. Mira, escúchame, la historia está embalsamada. Como el cuerpo de esa mujer. ¿Puedes saber qué dije de gracioso ahora? Así que la historia está embalsamada. A vos la guita te pone poético. Pablo, estoy tratando de explicarte. A ver, ¿tenemos un texto? ¿Queremos contar una historia? Sí. Pablo, la contamos y listo. ¿Cuál es el grano? ¿Vos te haces cargo? Yo me hago responsable. Bueno, entonces, sí. Seguimos adelante, entonces. Escuchá, lo único que te sugeriría es que cuides lo que digan los actores en los medios. Y decíle a Ignacio que no se prendan las direcciones que doy de cuenta que no existen. Yo me voy a preparar el programa de pensados. Ah, pará, pará, pará. ¿Cómo no solviste el actor? ¿Conseguiste el actor que va a ser de Perón? Ah, sí. ¿No te diste cuenta? Lo voy a hacer yo. ¿Vos lo vas a hacer? Sí, ¿qué querés que haga? Falta menos de un mes para el despreño. Nada, porque recién quería suspender la obra.